Muy buenas noches, bienvenidos, aquí comienza una nueva edición de 8.30. Julieta, bienvenida, buenas noches, hoy es viernes, capto, 4 de septiembre. Viernes de a mí, es viernes, es viernes. Falta de seriedad. Feliz viernes para todos ustedes, es un placer recibirlos en este espacio como siempre con nuevas historias y queremos que participen a través de las redes sociales habilitadas para ustedes, arroba830 en Twitter, en Instagram y nuestra página en Facebook. La señal en vivo de este espacio, usted puede verla a través de www.cmi.com. Voy a empezar con un tema y es una buena noticia, es un tema médico pero que he encontrado poético de alguna manera. Un tema médico poético, los temas médicos generalmente son poéticos, ¿no? Porque usted dice, mi corazón late por ti. Exactamente. El corazón es un tema médico. Ahí va, por ahí va. Siento mariposas en el estómago, entonces el estómago también se manifiesta. Bueno. Se merizó la piel. Exactamente. Y es casi que lo mismo, Yamil, porque resulta que ha salido un estudio muy serio en un lugar que se llama el Journal Heart. Quiere decir que yo no estoy siendo serio. No, usted no. Ahí vino el varillazo. En el Journal Heart Transplant, que es un diario médico muy importante. Transplante, el diario médico que hace referencia al trasplante de corazón. Y entonces lo que dice este diario es que ya hace mucho tiempo se sabía que el hombre estaba más propenso a sufrir enfermedades cardíacas, casi un 31% más propenso que las mujeres. Las mujeres tenemos un corazón más fuerte. No me cabe la menor duda. Exactamente. Y se ha tratado de buscar las razones por lo que esto es de esta manera. Y encontraron dos, por lo menos en este informe, no digo que sea definitivo. La primera es el estrógeno que tenemos en el cuerpo que ayuda a proteger el corazón. Y dos, que durante el embarazo, Yamil, el corazón de la mujer se ve repoblado de células nuevas que le da el hijo, que lo protege. Y estas células se pueden quedar en el cuerpo hasta 25 años después de dar a luz. Y que esto de alguna manera regenera de una manera más rápida el corazón de la mujer. Qué bonito eso. Entonces me parece muy lindo porque es como un regalo que le da ese cuerpo que habitó la mujer un tiempo. Y que bueno, que le deja ese recuerdo que además la protege y sobre todo el corazón que es el órgano más importante. Sentido de la reciprocidad entre el amor madre-hijo o hija. Exactamente. Y hijo o hija-madre. Exacto. Es un tema médico pero que tiene un fondo poético. Bueno, muy bonito. Muy bonito para iniciar. Vamos a dar inicio a la primera historia y la primera crónica de hoy. Tiene que ver con un pueblo indígena ancestral. El término que voy a utilizar es un término muisca. Cacha-quincha. 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 ¿Se estará bien decirlo de esa manera? Cacha-quincha. ¿Hola? ¿Será eso? Es como un saludo al amigo colibrí. Ah, qué lindo. Y ya estamos hablando del amigo colibrí, estamos hablando del respeto y la relación con la naturaleza y tal. Pero esta es una escuela que existe en Tenjo, que tiene un arraigos muiscas y que tiene una cantidad de enseñanzas para dejarnos y prácticas, por supuesto, para que adoptemos y aprendamos. La historia la tiene Alejandro Mazuera en 8.30. Buenas noches. Hola, Alejo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Entonces me tocaría decirle cacha-quincho. No, cacha-quincha es amigo colibrí. Lo utilizan ellos en la escuela. Como usted dijo, es un espacio de formación para aprender sobre la vida. Pero aprender a tener una vida sostenible y sustentable. Una vida en la cual se reforeste el medio ambiente, pero también las personas aprendan a sembrar. La mayoría de personas que van a esta escuela son personas de aquí, de Bogotá, de la capital. Podríamos decir como que hacen que se vuelva realidad una profecía que había de los muiscas. Antes de partir, los muiscas fueron casi que aniquilados con la colonización. Una profecía decía que los muiscas volverían en el rostro de sus verdugos. Hoy, la mayoría de personas que van allá son como nosotros, mestizos, y aprenden estos saberes muiscas para reforestar y para aprender sobre una vida sostenible y sustentable. Cacha-quincha, chita-suá, es una frase en lengua muisca que significa Amigo Colibrí, Camino del Sol. Y es también el nombre de una escuela que hoy, en pleno siglo XXI, quiere enseñar sobre el buen vivir. Principalmente lo que estamos realizando aquí es una escuela campesina hacia la sustentabilidad familiar, sustento propio. Entonces, cubriendo las necesidades básicas humanas, que es el alimento, la salud. Para nosotros es vital la medicina ancestral tradicional. La vivienda, entonces nuestras viviendas son construcciones blandas, pues agroecológicas y ancestrales. Este espacio de formación se basa en la ancestralidad, que no es otra cosa que reconocer la importancia y el legado que nos dejaron nuestros antepasados, quienes convivían en armonía con la naturaleza. Y venimos con nuestras niñas a compartir, a aprender agricultura tradicional ancestral, a aprender a ser humanos, a ser mejores personas y a poder vivir en armonía con los demás. Por ello, la jornada empieza con un círculo de palabra, donde alrededor del fuego se pone todo en manos del padre creador y se planea la jornada. En este proceso formativo se concibe que todas las partes están interconectadas entre sí. No existe alimento sin siembra y por ello también se trabaja en recuperar el medio ambiente. Entendimos que era muy importante recuperar este espacio de bosque que tuvo un incendio hace cinco años y ha sido también desbastado por el uso del hombre a su alrededor. Darle su espacio al bosque y darle su espacio al alimento. Pero este no es un espacio con una estructura vertical. Acá los saberes de cada cual son valorados y todos tienen algo que enseñar. Algo que para John López, quien es educador, le ha servido para repicar con sus estudiantes en la ciudad. Y básicamente es hacerles entender a mis chicos, a mis estudiantes, pues que yo no soy custodio del saber, sino que soy tal vez solamente un guía en el que les aporto, pero que básicamente construimos el conocimiento de forma colectiva. Así como aquí trabajamos colectivamente, comunitariamente, la tierra sí mismo construimos conocimiento y saber entre todos. De nada servirían estas enseñanzas si no se pueden sembrar estas ideas en las nuevas generaciones. He aprendido muchas cosas sobre esta cultura, sobre los indígenas. Cacha Quincha es un espacio para reconectarse con nuestros saberes originarios y entender que ante la grave situación ambiental del planeta, no podemos seguir viviendo como si el dinero estuviera encima de la vida misma. que si no damos una vuelta a nuestra forma de vida, mañana no vamos a tener vida para dar un continuo trasegar en la vida de los seres humanos, si no miramos el planeta como un ser vivo. Alejandro, ¿pero hay muiscas realmente de tradición en ese lugar? Sí, ahí está Gilberto Mendoza, quien es muisca, además es educador y pues maneja también el tema de la medicina ancestral. Como vemos ahí, por ejemplo, ahí en la foto que tenemos de fondo, esto es un kuzmuz, que es un tipo de vivienda ancestral, en la nota se mostraba como ellos también utilizaban las viviendas ancestrales, que está en forma de pirámide. Si usted mira las diversas culturas antiguas, los egipcios, los mayas, todos utilizaban la pirámide. Y es porque la pirámide tiene una forma que por su punta permite coger la energía del cosmos y proyectarla hacia su interior, hacia sus paredes. Entonces, por eso es que este tipo de edificaciones las consideran sagradas diversas culturas alrededor del mundo. Alejandro, muchas gracias. Vale, Yamit. Bueno, el primer segmento de nuestro programa termina como siempre con música, pero esta vez con una anécdota por demás conmovedora. Muchas veces, digamos que la casta, la fuerza de un artista está medida en su escenario, pero no solo por la capacidad que tenga de comunicar su expresión corporal y su expresión artística, su comunicación con el público, sino de superar momentos difíciles. ¿El artista en gira, el artista en tablas tiene que dejar de ser humano algunas veces? No sé. Pero hay anécdotas que así lo plantean y ellos, sin embargo, siguen frente a su público honrándolos, aunque el corazón esté arrugado. Sí, señor. Hace aproximadamente 15 días, el 19 de agosto, Diego El Sigala ofreció la que para muchos es su mejor presentación, la de toda su carrera musical, lo hizo en Los Ángeles. El público salió animado, feliz, amando a Diego El Sigala. Lo que nadie sabía es que 45 minutos antes de subirse al escenario, El Sigala había recibido la noticia de la muerte de su esposa, Amparo Fernández, que lo había acompañado durante 25 años y había sido como el pilar fundamental de su carrera. El Sigala jamás informó a la audiencia sobre su situación personal, sobre el dolor que llevaba, pero hubo una canción que lo delató. Esta canción llamada Soledad, se dice, fue una noche sin estrellas cuando al irte me dejaste tanto engaño y tanto mal. En ese momento rompió la garganta del Sigala, empezó a llorar y pues vino el aplauso correspondiente, sin saber las personas que se trataba de un dolor como el de la pérdida de su esposa. Y así es, nosotros un corte comercial con este sonido y ya regresamos.